Hundert Rooms es un comparador online de apartamentos y casas vacacionales que nació a principios de 2014 cuando sus fundadores detectaron un incremento de la demanda de apartamentos turísticos para alojamiento. Acaba de recibir una inyección superior a los cuatro millones de euros. Según sus fundadores ya lidera el mercado de búsqueda de alquiler vacacional en España y piensa extenderse en unos meses a Latinoamérica y Estados Unidos. Compara precios entre más de cuatro millones de alojamientos de 100 webs distintas.